¡Ah! ¡Eso es la fuerza de verga! ¡Eso es la fuerza de verga! ¡Pendajo! ¡Pendajo! ¡Papáquese! 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 ¡Ustedes hagan lo que quieran! ¡¿Qué? ¿Qué hago? ¡La chela! ¡Tengan un poco lo que no debe pasar! ¡Papáquese! ¡Ey! 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 ¡Que verga! ¡Que verga! ¡Háblate! ¡No te baja! ¡&! ¡3 2 2 2 3 2 4 4 5 2 6 5 ¿Qué tal? Pichos perros, donde le quieran se va a quitar a la chusqui, güey, no, 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 no.